La mañana de este miércoles 7 de octubre, el Cuerpo de Ilicio de Yauquemecan, capitaneado por el alcalde Francisco Villarreal Cháires, realizaron el simbólico banderazo de inicio de otras dos importantes obras para el municipio. La primera de ellas es la construcción de 3.300 metros cuadrados de pavimento de adocreto en la calle Pinos, ubicada en el barrio de San José de Poxtla, Atlihuetxian. El recurso de 2.400.000 pesos fue etiquetado por el diputado Rafael Ortega, proveniente del programa del resarcimiento de las finanzas municipales para el estado de Tlaxcala. Minutos más tarde se congregaron en la calle Xicotencat, perteneciente también a la comunidad de Atlihuetxian, donde se llevará a cabo la construcción de 1.400 metros cuadrados de pavimento de adocreto, con recurso también del mismo programa, con una inversión de un millón de pesos etiquetado por la diputada Laura Yamili Flores Lozano. Mal no recuerdo, desde el año 2017 empezamos con la inquietud de poder llevar a cabo este pavimento y después de unos buenos años, el año pasado afortunadamente se logró llevar a cabo la gestión de manera conjunta entre el Ayuntamiento de Yauquemeca y el Congreso local para que a través de nuestro diputado Rafael Ortega Blancas se pudiera etiquetar en el presupuesto de egresos para el estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2020 la construcción de pavimento de adoquín en la calle Pinos. Y el día de hoy arrancamos esta obra tan importante que vamos a tener en nuestro municipio. Informarles que llevaremos a cabo la construcción de 3.300 metros cuadrados de pavimento de adocreto. Llevaremos a cabo los trabajos consistentes en trazo y nivelación con equipo topográfico, corte con maquinaria pesada. Llevaremos a cabo el afine de la superficie descubierta al excavar, la compactación de dicha superficie hasta alcanzar su 90% de su prueba Proctor. Llevaremos a cabo el suministro, el tendido, el mezclado y el compactado de base hidráulica de 20 centímetros de espesor, la colocación de adoquín hexagonal de 8 centímetros de espesor con una resistencia a la compresión de 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Llevaremos a cabo la construcción de cinturones de concreto, sección 15 por 25. Llevaremos a cabo la reparación de las tomas domiciliarias, de las descargas de drenaje sanitario que se lleguen a dañar, la construcción de guarniciones de concreto en las partes que así lo requieren, con una sección 12 por 20 por 50, la renivelación de los pozos de visita existentes, al nivel de pavimento terminado, la limpieza general de la obra y por ahí llevaremos a cabo el balizamiento de nuestras guarniciones. Me es grato poder estar el día de hoy en esta comunidad, en esta calle y agradezco el trabajo que se ha hecho en conjunto porque creo yo que es la única manera de poder avanzar. A nuestro presidente de comunidad, muchas gracias por siempre estar atento a las necesidades de la comunidad y poder impulsar los impulsos desde su trinchera. Por nuestra parte, la Dirección de Obras Públicas del municipio, pues nos toca elaborar expedientes técnicos y a través de nuestro alcalde, el ciudadano Francisco Villarreal Chaires, pues impulsarlos a través de la diputada local, Laura, muchísimas gracias. Al igual por coadyuvar con este proyecto al licenciado Santiago Cicín, muchísimas gracias porque es la única manera de poder avanzar y de poder traer progreso hacia nuestras comunidades. Gracias a esa gestión y ese trabajo en equipo, pues se etiquetó en el presupuesto de ingresos para el estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2020, la construcción de pavimento de adocreto en la calle Chico Tencal a través del programa Resarcimiento a las Finanzas Municipales para el Estado de Tlaxcala y llevaremos a cabo la construcción de 1.400 metros cuadrados, llevaremos a cabo los trabajos consistentes de limpieza, trazo y nivelación con equipo topográfico, corte en capas con maquinaria pesada, compactación de la superficie descubierta al excavar, suministro tendido, mezclado y compactado de base hidráulica de 20 centímetros de espesor, llevaremos a cabo el suministro de cama de arena de 5 centímetros de espesor, el adoquín certificado hexagonal de 8 centímetros de espesor con una resistencia a la compresión de 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados, llevaremos a cabo la construcción de guarniciones de concreto en las partes que así lo requieren con una sección de 12 por 20 por 50 y una resistencia de 150 kilogramos sobre centímetros cuadrados, llevaremos a cabo la reparación de las descargas sanitarias, de las tomas de agua potable que se lleguen a dañar durante este proceso de la obra, culminaremos con la limpieza final y con el valenciamiento de nuestras guarniciones. Bueno, el compromiso con nuestro municipio es seguir trabajando, estos dos banderazos que acabamos de llevar a cabo son dos obras muy importantes para la comunidad de Santa María Tricuexía, una en el barrio de Tepoztla y otra aquí en la comunidad, en la parte central de la comunidad. Este recurso que nos han etiquetado los diputados ha sido de gran ayuda para nuestro municipio. En el 2020 nos etiquetaron alrededor de 14 millones y medio y bueno, eso ha sido oxígeno puro para que se lleven a cabo este tipo de trabajos y que la gente vea que seguimos trabajando. Esto porque las puertas del gobierno federal se cerraron desde el 2019. Yo lo he repetido en innumerables ocasiones que en el año 2017 y 2018, los dos primeros años de administración, nos etiquetaron con recursos extraordinarios del gobierno federal alrededor de 80 millones de pesos. Y en ese sentido, pensábamos nosotros seguir creciendo a ese ritmo aquí en el municipio, pero desafortunadamente en el 2019 no nos etiquetan un solo peso en el gobierno federal ni en el 2020 pasa lo mismo. Pero afortunadamente tocamos las puertas del congreso de aquí del estado y nos etiquetan casi 15 millones de pesos. Nosotros seguiremos trabajando en coordinación con el congreso local para que nos sigan ayudando en este último año, que es un año muy difícil, ya que la situación de salud, la contingencia sanitaria ha bajado los ingresos en los municipios y va a bajar también los recursos asignados a ellos por parte del gobierno federal. Entonces, pues ojalá y que el señor gobernador en el presupuesto siga etiquetando recursos por medio del congreso para los municipios. Esto lo hacemos nosotros porque sabemos que el recurso que nos llega de los programas tradicionales no nos alcanza para nada, es muy poco recurso. Nosotros aplicamos alrededor de 9 millones de pesos en obra y no nos alcanza porque hay muchas necesidades en todas las comunidades. Entonces, bueno, pues estas dos obras de pavimentación, de construcción de guarniciones darán la oportunidad a los ciudadanos de que caminen por calles en mejores condiciones y que todos los alumnos de la telesecundaria achoteca tengan un área digna, que no lleguen con los zapatos sucios y que bueno, lleguen a sus clases cuando así sea, de una manera más digna. Estaba comentando que precisamente la recaudación del municipio pues va a bajar considerablemente, tiene un estimado en qué porcentaje ha bajado la consecuencia de la pandemia. En este año 2020 bajó alrededor de 60%, sí, porque las condiciones que se viven son muy complejas, ha habido disminución en los pagos de licencias, de funcionamiento, de predial y de agua potable. Entonces, pues la recaudación se ha caído, incluso hay obras que quedaron planeadas pero no se llevaron a ejecutar porque la situación de los ciudadanos que se quedan sin trabajo, que pierden mucho recurso por alguna enfermedad y bueno, pues son situaciones lamentables pero que estamos viviendo y nosotros tenemos que ver hacia adelante. ¿Cuál es el área que ha sido más golpeado? El área de impuesto predial y más todavía agua potable porque nosotros estamos brindando el servicio a más del 100% porque pues con esta enfermedad que ha prevalecido hasta estos días seguimos brindando el apoyo del municipio. El municipio ha estado pagando una cantidad considerable y bueno, pues aunque no se ingrese recurso, nosotros tenemos la obligación de brindarles el servicio de agua potable y también el predial porque si hay gente que se queda sin trabajo, pues también no tiene recursos para lo indispensable y tampoco para pagar su predial, que aún así de que es barato y nosotros tenemos programas para que se regularicen, no ha sido posible que la gente pague como en otros años. En este caso, bueno, algunos otros municipios por esta situación pues han decidido hacer cortes en el suministro de agua potable. Nosotros no vamos a hacer un solo corte, nada más nos acercamos con los ciudadanos a pedirles que nos ayuden lo más que puedan para que el municipio tenga la solvencia para pagar este servicio y además para cumplir compromisos que se adquirieron a inicios del 2020. Son programas que nosotros estamos llevando a cabo y bueno, el ciudadano que se acerque siempre tendrá la respuesta en cuanto a que les hagamos un descuento, una rebaja, les condonamos todos los recargos, no hay intereses ni recargos y todavía les descontamos cuando deben algunos años o bastantes años, les decimos que paguen algunos, la cosa es que se pongan al corriente y bueno, también hay ciudadanos que han respondido, no de la manera en que quisiéramos, pero vamos a implementar un buen programa para el siguiente año y a finales de este. Esto es en la captación de agua y en la captación de impuestos, ¿cuál va a ser el apoyo? En la captación de impuestos es igual, hay gente que debe muchos años, le descontamos todos los recargos, todas las multas, se les condonan y bueno, nada más pagan una parte de los años que deben cuando son muchos. Si hay gente que va al corriente, pues paga su año, sus dos años y sin ningún problema contribuye a que nosotros podamos seguir brindando el apoyo en los servicios que el ciudadano requiere. En otro tema, presidente, pues ya es casi oficial que las festividades por la feria y todo esto se van a cancelar. Desafortunadamente, esta pandemia nos vino a afectar a todos, nosotros teníamos año con año un reto el de ir mejorando las festividades, lo habíamos logrado, pero bueno, no estaba previsto esta situación, nos interesa más el bienestar y la salud de todos los ciudadanos de Yauquemeca. ¿Y en el caso de los recursos destinados para estas festividades se redireccionarán para alguna otra? Sí, lo que sucede es que, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, si no hay ingresos, si no hay recursos que entren al municipio, pues ahorita requeriríamos esos ingresos para poder llevar a cabo la feria. Si vamos a darle prioridad a terminar con unos laudos laborales y terminar también algunas obras que están pendientes de ejecutar, en eso se va a requerir gastar el recurso, invertir el recurso que se tenía previsto para la feria. Inclusive ya se habían dado algunos adelantos, algunos anticipos, pero vamos a hablar con las empresas que así se llevó a cabo para ver qué hacemos con esos recursos que se habían anticipado. Son mínimos, pero de todos modos tendremos que llegar a algún acuerdo. Presidente, ¿todavía hay obras etiquetadas por diputados del Congreso? Sí, todavía tenemos pendientes todavía unos banderazos a los cuales los invitaremos a ustedes. Tenemos, por ejemplo, la techumbre de una preparatoria de la cabecera municipal, tenemos pavimentaciones todavía, entonces son alrededor de 15 obras de impacto. Tenemos también una obra mucho, muy importante para nosotros, que es, vamos a remodelar, vamos a modernizar la plaza cívica de la cabecera municipal para darle otra vista a los lugares, al centro de Yauquemecan y que los visitantes vengan con más agrado a disfrutar de un lugar digno. ¿Esas 15 obras cuánto va a ejercer el municipio? Alrededor de 14 millones 555 mil pesos es lo que nos etiquetaron los diputados. Nosotros en algunas de ellas también invertimos recurso que nosotros nos llega, nos asignan al municipio, de ahí también nosotros en algunas participaremos porque no se etiquetó el total del costo de la obra. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Gracias.